Música De la tercera victoria seguida, en un campo además muy complicado, nunca había ganado en el partido de fútbol aquí Victoria entiendo que debe tener mucho mérito, ¿no? Sí, mucho, no es fácil jugar en este contexto de hoy, ¿no? El campo en malas condiciones, a nosotros perjudica mucho el viento, campo pequeñito y el equipo se ha adaptado muy bien, el equipo lleva una línea muy buena, estábamos muy contentos, tres puntos que nos dan la vida partido que, como bien dice el Jerez, nunca había ganado aquí en el campo de Conil, así que quedé muy contento, es el camino el problema es que el septiembre de octubre no habíamos ni descendido ni ascendido, ni ahora tampoco habíamos ni ascendido ni descendido ahora que hemos sumado más tres, nos estamos colocando en las zonas altas a tabla y seguía sin trabajando con mucha humildad, con mucho trabajo, porque es la realidad, porque el fútbol en dos semanas te cambia la situación pero bueno, la verdad que muy contento porque el equipo joven se ha adaptado al contexto que te he comentado y no es fácil, así que contento, hemos sufrido al final un poco, creo que el 0-2 ha tenido que venir antes en situaciones que hemos tenido, no hemos podido terminar el partido con ese segundo gol y al final no, en estos campos sufre balón parado, viento, es difícil, así que feliz y contento En otros partidos el equipo ha salido como un rayo y después se ha ido cayendo un poquillo esta vez, digamos, en la primera parte el equipo ha ido de menos a más, no sé si ha sido después muy complicado mantener el buen nivel con el que se ha acabado la primera parte para el inicio de la segunda que es cuando ha llegado precisamente el gol de Illia Bueno, en Cabecense también fuimos así un poco, en casa cuando la segunda parte, si vamos con el resultado a favor cuando nos está costando un poquito más, quizás el miedo a perder, es un campo que es el chapín que si ya pases te sientes que están teniendo la pelota y te complica, no es como aquí que hay mucho menos espacio que hay mucho más cuerpeo, que hay mucho menos toque, entonces nosotros hemos hecho el partido que teníamos que hacer yo estoy muy contento, hemos empezado, no hemos empezado tan bien, porque es difícil en este campo ser tan superior al rival pero sí que hemos empezado bien, concentrado, la defensa ha hecho todo, han hecho un trabajo fenomenal y hemos defendido muy bien y después en ataque hemos tenido situación en la primera parte para habernos adelantado, nos la hemos metido y la segunda ha marcado Illia, que también nos viene bien que la gente de segunda línea vaya marcando goles, ya ha marcado San Apasadilia, ha marcado esta así que estoy muy contento, es el camino, es el camino, pero el fútbol es muy largo queda muchos meses, muchos partidos y hay que tener tranquilidad y a partir de mañana a preparar la entrera El gol nada más empieza en la segunda parte prácticamente, no sé si en minutos es clave para que el equipo se relaje en la medida Hombre, al final cuando marca nada ha empezado, antes del descanso o después de la segunda parte te da aire fresco y el equipo golpea al equipo rival, que se queda un poco groggy pero esto es fútbol, creo que antes no teníamos que haber ido con el descanso y ya con los resultados favorables nosotros hemos hecho un muy buen partido defensivo, hemos estado muy serios, muy compenetrados se han hablado mucho entre ellos, entonces hemos hecho un buen partido y muy contentos, porque son chicos jóvenes y que no es fácil creo que haga un partido así como ha hecho hoy, quizá lo normal, porque creo que está acostumbrado a estas guerras pero los chicos más jóvenes tienen menos guerras de estas así que muy contentos de saber de dónde íbamos a jugar, de dar alegría a la afición que han venido hoy un domingo y nos han animado así que muy contentos, es el camino, pero el camino de pre-temporada sabíamos que si encontrábamos el camino íbamos a dar guerra y en eso estamos ¿Cómo están el equipo? Precisamente por eso, porque el inicio de temporada no ha sido bueno ya son seis semanas sin perder, tres victorias seguidas ahora mismo la racha, no sé si decir inmejorable, pero bueno, es bastante buena Es bastante buena, el equipo está contento lo feliz que me hace es que ellos han creído en el trabajo si ellos en algún momento hubieran dudado de mi trabajo hubieran dudado de la idea que tenemos, seguramente yo aquí no estaría sentado seguramente, porque al final los jugadores dependían mucho de ellos y lo que me da alegría es que han confiado en el trabajo lo hemos demostrado en imágenes, en situaciones, en partidos y entonces en ese aspecto estoy muy contento hay que dejarlos tranquilos, que sigan trabajando, que sigan humildes que eso es fundamental y ya está, que lo celebren hoy y mañana prepara Lutrera, el último partido antes de irnos de vacaciones y es importante para nosotros los tres puntos ¿Telde cómo está? ¿Porque se ha ido la mano del mundo? Sí, pues al golpear se ha sentido algo imagino que mañana, lunes o martes dejarán prueba y sabremos el alcance que tiene, así es muy difícil, no sabemos Michel, también es verdad que hemos visto un partido de muchas ida y venidas, muchos balones directos no sé si por los dos equipos o por también la circunstancia del partido, en cuanto al viento y demás es verdad que hemos visto quizás poco juego en sí sino mucho poco directo Sí, las circunstancias lo provocan, es difícil jugar con el viento con el campo reducido, difícil, la primera parte creo que ha sido mucha más agida nuestra que del Conil creo que ha tocado un poco área en la primera parte y después sin embargo con el 1-1 había un rato que se ha puesto el partido más loco de 10 vueltas que lo que nos queríamos y ahí es donde tenemos que mejorar, mostrarle las imágenes muchos pasos hacia atrás con viento y ahí es donde cuando lo hemos hecho bien el equipo ha estado más tranquilo y al final hemos sufrido ese segundo gol que en alguna contra hemos tenido para la metida, aparte de Chey que ya es la última pero antes de Chey tenemos situaciones para vernos llevar 0-2 que nos da más tranquilidad y no sufrir hasta el final que es lógico, en este campo es difícil ganar y más con la adversidad del tiempo del campo y bueno, en ese aspecto el equipo ha hecho un buen trabajo y tenemos que seguir ¿Se esperaba el Conil como lo ha visto hoy? ¿Cómo lo ha ido trabajando durante... Sí, sí, yo tengo gente de medio campo hacia adelante muy buena de categoría y hemos preparado el partido muy bien y ha salido bien, ha salido bien el fútbol cambia en un córner de mete un gol y te cambia y pierde 1-0 hoy haciendo lo mismo el fútbol es así el fútbol son resultados pero lo que hemos trabajado ya en este partido en muchos partidos hasta cuando perdíamos lo he trabajado y lo he visto creo que lo habíamos acertado en el camino lo habíamos acertado en darle la información al jugador que en eso tenemos que estar muy finos los entrenadores tú no puedes dar una información al jugador que te equivoque porque si no se te complica el partido así que ellos han tratado muy bien hemos preparado el partido bien sabíamos el equipo que nos va a encontrar el contexto que nos va a encontrar hay un equipo que de medio campo hacia adelante hay jugadores que me gustan y bueno, desearles mucha suerte de lo que queda de temporada y nada, nosotros seguimos el camino